¿Quién te ha dicho que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones Ese acento que tienes, no entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver ¿Qué clase? ¿Qué dura? ¿Qué estilo? ¿Qué torque? ¿Qué nota? ¿Qué bella? ¿Qué fina? ¿Qué porte? Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, beba tú conmigo Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo, tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Debes discriminarla, es innatural Tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Mami, es que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza no se ve No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Maluma, baby, baby Maluma, baby, baby Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Con Selena Dime lo tiny Dime lo tiny Baila, baila, baila que yo te sigo